FEMS Planning, Hablemos Nosotras, es un documento que analiza los retos más grandes en la Agenda de Mujeres y enlista las propuestas de Andrés Manuel López Obrador en este sentido. Es un manual para hablarnos, para escucharnos, para dejar atrás nuestros miedos, nuestros complejos, para salir adelante, para empoderarnos. El material de 28 páginas se divide en temas en los que se considera que se ha segregado a la población femenina en el país, como educación y cultura, trabajo y salud, y problemáticas como la violencia hacia la mujer y los homicidios. Abran más los ojos, háganlo suyo, consúltenlo, compártanlo, reenvíenlo. Carol Larriaga, Secretaria Nacional de Mujeres de Morena, ha impulsado el empoderamiento de las mujeres. Compañeras, necesitamos empoderarnos como mujeres y ciudadanas, sigamos el ejemplo de nuestro máximo líder, trabajemos, organicémonos, seamos perseverantes, participemos más y mejor. El documento es visto con buenos ojos por Beatriz Gutiérrez Müller, quien está convencida del gran valor de las mujeres de un México que se transforma. Todas nosotras somos mujeres de México, las mujeres que junto con hombres vamos a construir una patria más influyente y más solidaria.